Hoy es sábado 12 de febrero y tendría que ir a Olavarría Pero lamentablemente se rompió el clio Así que no tengo como ir Pero miren quien vino al rescate Desde Zona Sur se hizo una horita más de viaje Para venir a buscarnos con su pareja Que genio Y así quedaron las tres bellezas de Volkswagen Lo hacemos así Gracias por todo lo que hacés por nosotros Se ganó el premio al auto más bajo de la costa Soy el dueño del 147 Stans Bueno este es mi Golf 2006 Franky no filmás Astra que no le das bola a Chevrolet Miren que conseguimos El pelo me lo explote para combinar con el auto Tengo un Onix, lo uso para correr Tenemos 2K, línea vieja y línea nueva Llegamos al evento 50 centímetros, ya tenemos la ganadora Ahora sí, quedaron todos Passat Varian, Bora, New Beetle, Vento Varian Más rápido, vamos Es muy temprano chicos Es domingo 13, son las 9 de la mañana Estamos en Olavarría, estoy con mi amigo Brai Estamos para ir para el evento Es un día largo Pero hay muy buenos autos Muy buenos autos Quiero que presten atención al ancho De las calles de Olavarría No, no es una avenida, es una calle normal Le compite el Paraná te digo de ancho más o menos El evento en realidad es sábado y domingo Hoy es domingo Ayer vinimos y pasamos el día Pero no filmamos Disfrutábamos los autos Un día quería aprovechar y disfrutar Acá con los chicos, con Billy Y hoy domingo nos levantamos tempranito Hoy sí filmamos ¿Qué expectativas tenés del evento? La verdad que es muy buena Va a estar bueno Va a estar bueno, sí Llegó el momento del show Una de las locaciones y de las más fáciles El Galpón Mi colega Paradise Filmmaker Miren lo que es esa belleza Y así quedaron las tres bellezas de Volkswagen Pintadita Es la sexta vez que aparece en mi video este app Por varias razones Primero porque es mi amigo Segundo porque me encanta Tercero porque siempre le hace algo diferente Y cuarto porque me trajo hasta acá Si no me quedaba pata ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Lucas Tengo un Cross Fox 2014 Con suspensión neumática, audio Y nada, un poco de los chiches Lo armé a gusto y placer Por suerte quedó lindo Y nada, para disfrutarlo ¿De dónde veniste? De Mar del Plata ¿De dónde hay lindas naves en Mar del Plata? Muy lindas Por suerte hay buen nivel Se hace lindos encuentros Así que allá te esperamos Yo soy Ezequiel De Paráez Visual Vim a filmar el evento El video oficial Y bueno, traje mi auto Ya que estábamos Tengo una Suran Cross 2013 Con 35.000 kilómetros Está nuevita Suspensión neumática Castor Colocada por Bayer Está recién ploteada Por Buya ¿El Buya te lo ploteó? ¡Eh! ¡Salud a Buya! Tiene llantas 17 Long Beach Las clásicas enigmáticas Long Beach Apoya brazos Le pintamos arriba de gris Porta equipaje Pero más que eso Bueno, acabamos de terminar Con el primer grupo Que son los Volkswagen Euro Si bien las otras dos son más brazuca Y el app es más euro Me gustó la idea De ponerlos acá Los tres juntos Hubiese sido clave Si venía La Saveiro Cross Azul de Luis Pero bueno Hay una sorpresita Pronto se viene un video Solo de Saveiro Desde la G1 Hasta la última La tiro Ahora nos vamos con el segundo grupo Que son los FIAT Que hay Hermoso Los pibes nos esperan acá Arrancamos con los FIAT Mirá, acá tenemos el semáforo Rojo Amarillo Verde Arrancamos con el equipo 2 Miren Miren lo que es eso Se ganó el premio Al auto más bajo de la costa Impositiva Miren lo Aposa Miren lo que es eso Miren loしました Pero como tienen los Instagram Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno Fran, muchísimas gracias por volver a La Barriga. Por el apoyo que nos da a nuestra ciudad. Tenía el sueño de cumplir y organizar un evento en La Barriga. El evento se hizo a beneficio de bomberos voluntarios de La Barriga. Y después lo hicimos al beneficio del grupo 70 Alimentos de La Barriga. Que es Mauri García. Con todo lo que costó, con todo el papelerío. Hace tres semanas que no duermo. Hoy es el segundo día y espero que se explote. Y que La Barriga suba para arriba amigo. Amigo, tengo un pequeño obsequio para vos. Como te había dicho. Miren al real lo que me dice. Hacemos así. Uy, miren lo que es esa casaca papá. Y bueno, nos damos vueltita. No amigo. Regalo tuyo amigo. Muchísimas gracias. Gracias por volver a La Barriga. Y gracias por todo lo que hacés por nosotros. Tuve que hacer la toma cinematográfica rápida para él. Porque se tiene que volver al evento. Pero que muchacho responsable. Un gusto. La verdad, muy contento. Era un sueño conocerte. Y otro de mis sueños era poder filmar el auto. Ya que me costó mucho tiempo armarlo. Logramos armar el proyecto que habíamos planeado con John Alandi. Y bueno, lo llevamos a la costa. Que era el sueño. Y pudimos ganar con la fija destacada. Se le modificó tanto tacos de motor para levantarlo. Tapa de válvula se puso más plana para que no peguen el capot. Se achicaron los palier. Tiene aro 17, como se ve. Se le sacaron los pisos originales. Se le hizo piso plano. Se le puso selectora de carrera. Acortó los extremos de dirección. El tanque de nafta, como se ve, ya no está como corresponde. Está hecho en el baúl. Muy buen trabajo de John Alandi, la verdad. Muy contento. Lo importante es que anda abajo. Viajamos hasta la costa. Hicimos 1100 kilómetros ida y vuelta. Con el auto sí. Una semana antes lo terminamos y lo llevamos andando hasta allá. Y bueno, contento. Le traes el premio que la mayoría quiere, digamos. La que todos quieren. Ahí, ilusión del premio. Ah, qué nivel. Ahora sí, papá. Excelente. Qué belleza. Qué tal. Hola, Fran. ¿Cómo andás? Soy Dariana Américo. De acá de La Barría. Soy el dueño del 147 Stans. Un bichito raro. Soy dueño desde mayo del 2020. Plena pandemia. Todo cerrado. Buscamos con mi viejo algo para hacer. Así que dijimos, vamos a comprar un 147 y vamos a empezar a armarlo. Lo compré en la lona. Todo picado. Detalles por donde lo mires. Y de a poquito lo fuimos haciendo. Muchas horas de laburo. Hicimos casi todo nosotros. Premiamos. Cambiamos para golpe. Lo diseñamos en base. Me gusta mucho el Golf MK1. Pero bueno, no me daba el bolsillo para un MK1. Entonces, con esas líneas y esa idea, buscamos hacer algo distinto y customizar un auto. No solamente poner una llanta y una suspensión y que sea un 147 más, sino que sea un 147 diferente. Después terminamos poniendo llantas 15 con cubierta 165-50-15 para que le dé un perfil más bajito. Heredó la neumática. Una H que hay de 8 milímetros. Fue adentro un par de detalles en madera buscando el estilo antiguo que tienen los Stans. Un par de cintos de cuatro puntas. Hicimos una luneta en madera también para que combine con las líneas del auto. Y el interior está todo en negro y madera. Escape completo. Tiene un TLED F1. Ahora el siguiente paso de este proyecto es... Vamos a ir al motor, al hueso. Tiene el 1300 original. Es modelo 89. Tiene un poquito agrandado los chicler nomás. Múltiple y escape hasta atrás. No mucho más de lo que es mecánica. Después reformamos. Atrás no tiene más el elástico original que trae en los 147. Hicimos un sistema de parrillas para poder adaptar la suspensión neumática. Y darle un poquito más de piso. Bueno, y vos dijiste heredar la neumática. ¿Por qué heredar? ¿Qué tenías antes? Sí, bueno, por ahí algunos me conocían por el auto que tenía antes. Yo tenía un polo negro con jaula y unas roti negras con detalles en amarillo. Con pandemia se fue ese y vino este. Salió la posibilidad de ir por la casa propia con mi novia. Así que bueno, lo tuvimos que sacrificar. Y por eso el 47 heredó la misma neumática que tenía en el otro. La heredó este y nos dio un empujoncito también para arrancar con este proyecto. Párrafo aparte para mi viejo como va a ver después en la neumática que dice D&D Custom. Mi viejo es Daniel, yo soy Darian. Te voy a mostrar algo que te va a gustar. De paso lo vamos a bautizar. Dale. Algo de nuclear. Ahora sí, bautizado. ¿Qué tal? Llegamos a la tercera locación que es Parque Norte. Que es este bosquecito hermoso donde están los tres gols. G1. Y acá tenemos con estilos diferentes. Pero quería agradecer acá a los muchachos. Acá a los chicos que me dían una mano increíble desde ayer para conseguir locaciones. Porque yo no tenía ni idea. Encima me puse pretencioso. Pero creo que no sean las mismas que ya filmé cuando vine la primera vez. Y que sean bastante buenas. Y la verdad que se pusieron la 10. Los dos acá los chicos. Así que bueno, gracias. Hola, mi nombre es Iván. Soy el dueño del Gol G1 amarillo. Modelo 93. Lo tengo hace 7 años. Lo compré cuando cumplí los 17. Fue mi primer auto. Y bueno, lo compré como un GL normal. Y mi sueño siempre fue hacerlo por lo más parecido a un GTI posible. Pero que a su vez sea distinto. Pusimos spoiler en los paragolpes delantero y trasero. Todo el conjunto de accesorios del GTI. Y bueno, tengo un equipo de sonido con todo hecho cama al estilo brazuca. Con 6 Pioneer de 12 y el conjunto de medios, cornetas, driver, todas las cosas. Y en el capó tenemos una réplica a escala del amarillito. Qué fachera. ¿Dormiste algo anoche? Una horita. Una horita. Por eso está así cansado, pobre. Lo hice levantarse a las 9 de la mañana para filmar. Pero bueno, gracias a mí. Y con una microfibra en la cara. Bueno, yo me llamo Facundo Madrelli. Soy de acá, de lado de arriba. Tengo este Gol G4 que de a poco le fui haciendo sus cosas. Le puse una llanta de Worldwide en Quantum que las conseguí. Hay un señor que más o menos la quería soltar pero la terminó soltando. Acá en la trompa le hice estilo brasilero con lo que se consiga acá, digamos. Lo bajé un poco, está con su presión fija. Me la trabajó un chico de azul y le puse un poco de audio. Y después más adelante le quiero cambiar el interior. Hasta ya era acá algo que me mentiste. Me dijiste que era la última. No, no, era la última. Era la última y allá me dice aquel que le dijiste que era la última a él. ¿Cómo el tema? ¿Qué pasó? La última me le ha dado a mí. Vos le dijiste que la última era la de él pero la última era esta. Perdón chicos, perdón, perdón. No sé, sinceramente no les mentí pero... La última la tengo yo. Ah, ya te dejamos contento, le decimos que la tiene él. Tengo algo que darte. Oigo, para vos. Ah, me llenan de regalo hoy, che. Es el lugar de trabajo, que trabajo con mis viejos y mi hermano. Sí. Y le mando un saludo también. Y na, espero que te guste la gorra. Muchísimas gracias hermano. Soy de usar mucha gorra, todo el tiempo estoy con gorra así que... Buenísimo, muchas gracias. De regalo. Mi nombre es Alex. Bueno, este es mi Gol 2006 Power. Lo compré así, le puse las tazas, las calco y le puse la patente con el Instagram. Al largo futuro le quiero poner alguna llanta y algún buen audio. Está hermoso, llama la atención. Allá cuando le vi en el evento dije, tiene que estar. Olvídate que tiene que estar, te feliciste. No, muchísimas gracias a vos. Che, Fran, pero me falta tu calco. Dale la última. Bordita, dale la última. Está en la mochila. ¿Dónde está la mochila? Ah, pensé que está en la otra. Sí, ahí. Podrieron acá al camarillo. Acá, en la entrega de mi asistente, novia. Muchas gracias. ¿Dónde la broma vos? Dónde vos quieras. Te pido una más para el muchacho del gol. Ah. Ahora sí. Completito. Vamos, una más me va a tener que tratar. Dale esa a él y esa. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos felices. La puso hoy porque compite en audio hoy, ¿o no? Sí. Vamos a ver si llegamos a la competencia de en audio con el lindo laburo que se mandó Murphy. Armando una cama con 6 Pioneer 12 que la verdad que no habíamos visto nada en la zona y mucho menos acá en Olavarria. La idea era armar algo distinto, único y que a su vez sea eficiente. Mucha suerte. Ojalá ganes. Gracias. Bueno, llegamos a la cuarta locación. Tenemos 2K. Línea vieja y línea nueva. Los dos son raros de ver armados. No hay muchos. Ni a línea vieja ni... Creo que yo por lo menos de línea vieja es el único que vi cuando viene la primera vez a Olavarria. Línea nueva también. Así que bueno, tenemos primicia. Vamos a ver qué sale. Línea vieja y línea nueva. 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 púrpura primero bueno le modificamos la suspensión adelante tiene regulables y atrás tiene progresivo después se le hizo un ploteo completo en jateado púrpura de altac gracias a los chicos de nava grab después se le hicieron detalles en lo que es el espejo y el baúl en carbono cd se le fumearon las ópticas delanteras traseras se le cambió el escape también que estaba original lo que es interior más o menos se le exploteó lo que se pudo lo que se podía llegar a ver cuanto a lo que es bueno el tema de la de las ruedas se le dio un look digamos a lo que estaba original del auto ya sea se le pintó la letra de la cubierta para que tenga un toque más deportivo un poco de audio tengo un buffer de 800 con dos drivers si el cajón tiene bueno pero porque no buscamos tampoco tanto tanto audio ya que es el auto utilitario digamos de todos los días bueno después de tallecitos como como la calco del mismo logo del auto y que se ve ahí un poco buscar el tema de llegar al auto me gustaría hacerlo un poco stands ensanchar un poco que quede patón por ahora no podemos llegar a la neumática pero yo calculo que en un tiempo vamos a poder tener el compresor ahí todo bien presentado para que para que dé un poco la nota un proyecto lindo es mi primer auto sacado cero kilómetros y sin idea así que le fuimos mandando nomás lo llego a poder hacer me gustaría que te que este color con un camel adentro nada más para decir y bueno ya te agradecerte a vos por la buena onda la predisposición las ganas de venir los vídeos explotan porque sigo la verdad que miro todo siempre de de vos de tus vídeos busco cada vez con la notificación ahí la luz que al fin ha subido un vídeo muchísimas gracias gracias te felicito por el auto y por armar nunca está bueno también hacer autos diferentes y no se ven muchos y más esta línea así que bueno qué tal fran cómo te vas muchas gracias por dejar presentar el auto el auto lo compré para no hacerle nada esa era la idea iba a quedar siempre empieza así olvidate se ríen todos cuando escuchan que es un cada 2017 con casi 35 mil kilómetros lo compré con 12 se le puso suspensión neumática primer momento tenía otras llantas las originales con un rodado 15 pasamos a un rodado 16 con otras cubiertas hasta que compré estas que son más finas para poder rodarlo más bajo y todo eso también lo que hicimos subirle motor de araña se le hizo el eje trasero después tiene un tratamiento acrílico recién sacado de la concesionaria parece bueno lo trata de cuidar todo lo que puede viste y bueno la instalación de la neumática la hizo buyer garage demia número uno después bueno tiene unos detalles en gris que tratamos de mantener con el tema llanta y el parasol música todavía no le puse la idea era hacer un buen baúl con música algo tranqui tampoco explotado pero un lindo baúl con cañería y todo eso pero bueno está pendiente y bueno se puede bajar más se bajará más y si no más se mantendrá así como está que también se anda bastante abajito se los disfruto un montón con mi señora no con mis hijos yo vine de san justo nos vinimos ayer a las 8 de la noche y bueno la verdad que la estamos pasando de día acá con los amigos siempre las juntadas son espectaculares conocés gente nueva la pasas re bien le decís lo que vos le hiciste al auto el otro te cuenta lo que le hizo al otro y la verdad que está muy bien por ahí te llevas alguna idea nueva olvídate siempre siempre uno saca ideas de otro auto que quizás están mucho mejor hecho algún detalle alguna cosita que le puso y a uno le gusta también se le puso en los paros de abajo en los auxiliares un vinilo amarillo todo lo que es calco y todo eso lo hace pinche calco un amigo también la verdad como le dije a él armar nunca es algo diferente acá casi no hay armado tan bajo como éste y como te felicito está bueno ver cosas nuevas y diferentes gracias francos muchísimas gracias llegamos a la quinta locación que es el turno de los chevrolet tenemos el corcita wagon de mi amigo fran este es el tita que lo vi en el evento y que tiene que estar sí o sí el corcita de fabi se acuerdan el chico que se hizo 400 kilómetros para ir hasta junín solamente porque estaba yo un genio y que ahora está ayudando en la organización del evento un astra tanto que pedían astra que pedan astra que fran que no filmas astra que no le das bola a chevrolet miren que conseguimos que belleza y por último este onyx que es el que se diferencia de todos porque no va tanto por la estética sino que va más por la performance porque caro corre en el galvez y en wilde que está muy bonito y además tiene calco de mis amigos de baita y miren lo que es la locación es una locura de este lado también y miren lo que encontramos en el fondo a ver si se ve un falcon falcon rojito que misterio volvimos de la última que viniste le cambiamos el color agregamos baulera y terminamos un poco lo que vendría siendo el baúl y bueno pues mucho más no se le hizo se le cambió al volante pusimos uno de cruz una réplica obviamente y tiene más hp y encima limitada porque esa negra tiene un poco ahora la calquito negra que ni siquiera yo tengo una última vez teníamos todo cualquier cosa ahora bueno al menos como para zafar un poquito un piso y un adiós tranquilos una para madera fachero buen día mi nombre es cristian estamos con julieta mi hija y bueno tenemos el celta 2012 lo compramos original en el 2019 en plena pandemia y empezamos a modificar de a poco le pusimos la neumática primero el primero le habíamos hecho regulable después se me dio un negocio con la neumática y al tiempito me salió un negocio con las llantas y también la revés y después no básicamente eso hay que seguir con el proyecto seguir modificando y lo que es ahora le vamos a hacer los buches adelante para poderlo andar bajo picarle el eje atrás para hacerlo más angosto para que calce y quede a la llanta y después bueno cosas que se le podrían agregar los faldones tengo ganas un alerroncito atrás y modificándolo para que quede 10 puntos hola frano volvemos a ver le hicimos el pluteo color verde de lima y lo tuvimos que bajar un poco más porque me gusta tener el auto bajo tuve que viajamos a necochea y rompí el cartel al volver de vuelta y ya no daba mal cartel así que decidí poner un chapón y detuve poner un chapón de 3 centímetros para poder andar así si no no bueno y ahora además formas parte del staff de la organización del evento tengo que decir que nico cuando filmamos la primera tanda de los fiat habló muy bien de vos me lo dijo mientras veníamos que le hiciste la segunda que te quedaste toda la noche que no durmieron nada que le hiciste la guanta así que ven ahí eso se respeta gracias a nico y el pelo yo soy Joaquín García de Ayacucho tengo un Astra 2011 y nada le pusimos la neumática en Mar Plata con los chicos de MDQ y nada le pusimos llantas unas 17 de la BMW de la X6 son replicas y un poco de auto tengo dos Pioneer de 12 y una raquera más tranqui bueno se le hizo levantar motor caja araña punta de eje chapón todo para que se pueda andar bajo y no romper nada bueno soy Caro mi auto tengo un Onix motor 1004 lo uso para correr en realidad lo chipeamos le puse el celedero electrónico tiene regulable próximamente por ahí le hacemos la tapa y una levita por ahí y mira cómo fue el viaje conociste Capilla tuve una compañía excelente Pili lo más nos cagamos de risa nos conocimos acá Fran la verdad que Capilla hermoso y la primera vez que viajo tan lejos terminamos todos los vídeos de la intro son las cinco locaciones con los cinco grupos diferentes aunque nos falta una todavía que es de noche hoy con algunos volpágenes muy lindos y nos vamos al evento a filmar el evento y a ver si puedo hacer hablar a alguno de los pibes que están ahí que hay autos bueno Fran acá estamos te acordás que te dije que te iba a mostrar una sorpresa estoy con mi viejo Daniel es el que me ayudó tanto como con el polo con la jaula en su momento y todas las modificaciones como con el proyecto 127 que mostramos hace un ratito bueno Fran bueno mira este es un pequeño pequeño como museo sería no llegué a museo obviamente es una colección y bueno mi hobby es en realidad customizo autos utilizamos autos como base todo TC soy fan de Chevrolet obviamente la reunión no me dijo nada vale y bueno son colecciones tengo separado más o menos por la marca digamos tengo la colección original de TC que la que utilicé como base acá tengo ya la mayoría customizado por mí la fila de arriba son autos de la barriga por eso aparecen algunos autos que no son Chevrolet ya después en el segundo estante es el estante del Guille y ya de ahí en más para abajo arrancamos con las Coupé desde el año 37 cuando se inicia el TC la primer Coupé Chevrolet que hacemos es la de Tadeo Talia corriendo el gran premio del año 37 y bueno después va todo por años bajando por años hasta llegar al campeonato del año anterior este al 2021 todo por años todo Chevrolet esta vitrina toda de Chevrolet bueno después ya en la otra vitrina ahí sí está la colección Fangio arriba los dos primeros estantes que la colección del Museo Fangio y bueno de ahí en más la colección de TC de Planeta Agostini tal cual viene bueno y de este lado tengo soy bastante fanático de la Buenos Aires Caracas fanático de las Coupé así que acá están prácticamente casi todas las Coupé Chevrolet que participaron de esa carrera año 48 ¿qué hazaña fue? para los que no la saben ¿cómo fue? esa carrera se larga en Buenos Aires en la sede del Automóvil Club y llega a Venezuela Caracas son 9.375 kilómetros año 48 imagínate que disparate sin caminos prácticamente o sea casi una hazaña se inscriben 141 autos largan 139 y llegan 43 autos de carrera y bueno después acá tengo un pequeño homenaje soy fan obviamente de Mouras así que bueno de ahí un rincón especial para el toro en la que tengo bueno autos customizados por mí y ya lo demás después tengo dos autos en escala 1.8 que son muy muy grandes unos regalos de escala 1.32 de los que me regalaron Darian con la hermana y bueno después customizado por mí 1.43 que es la escala que yo customizo el resto de los autos de Chevrolet de Mouras faltan 2 o 3 Chevrolet también que voy haciendo como hobby voy haciéndole a poquito haciendo un poquito continuamente y hago por etapas que se va hago algunas coupés por ahí me echo en el medio alguna Chevy más nueva bueno ahora voy a ver si hago una tanda de los de este año de los modelos nuevos de este año así que voy a ser algunos autos más esta está hecha le falta más calca solamente está toda hechita la coupésa esta está en proceso y a ese le falta calca la pintura le falta que sí llegamos al evento acuñazo a la pintura le falta de los 2 acuñazo a la pintura le falta de 10 a OK con escala el modelo de las 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, agotadísimo Ya casi que termina el evento Muchos chicos ya se están yendo Dejen en los comentarios cuál les pareció El mejor auto o cuál fue su favorito Para mí hay unos pares, muy buen nivel La verdad que la barría Siempre sorprende Ahora a comer algo, a tomar unos mates Y después a filmar de noche Ya llegamos a la casa de Nico Lamentablemente ellos todavía siguen allá Están esperando que se vacíe el lugar para después Acondicionar y entregar las llaves Nosotros nos pegamos una ducha Estamos por tomar unos mates y seguimos filmando en un rato Como para dar un cierre además del evento La verdad que fue un evento increíble Por la buena gente Por todo esto de ir a eventos del interior Es un gusto, es un placer volver Nico, Karen, Zimbenesto Muchas gracias Voy a tomar unos mates y después seguimos Y para finalizar esta visita a Olavarría Nos vinimos a hacer un cierre nocturno Acá enfrente de la iglesia Y están todos los autos allá atrás Si llegan a ver Lucas, el chico del Bora Fue a preguntar a la comisaría A ver si podemos subirla en esta Acaba de llegar la Passat Varian Miren lo que es eso Que belleza Todo Volkswagen La policía no nos dejó Ahora estamos intentando ir a la concesionaria de Volkswagen Que sería hermoso filmar ahí Bueno, llegamos a la concesionaria de Volkswagen Como pueden ver Pero pensamos que iba a haber un poco más de luz Hay muy poca luz La poca luz que hay es la que dan los autos Así que bueno, nos vamos para la próxima A ver si tenemos suerte De pasada pasamos por el chango más Que estaba cerrado el estacionamiento Pero esta calle tiene básicamente las luces del chango más Así que la idea es ubicar los autos allá Passat Varian Vento Varian Que belleza por favor Un poquito más Listo, perfecto Ahora si, quedaron todos Passat Varian Bora New Beetle Vento Varian Buenas noches Soy Tomás Ella es mi hija mía Somos de Bolívar Y bueno, no alcanzamos a llegar al evento Así que bueno Vinimos un ratito A la tardecita noche Te presento mi auto Es un Vento Varian 2.5 El más full Lo tengo hace 7 años Le hemos puesto llanta 18 Todo el frente del GLI Y muchos detalles De interior Y ahora lo último que le pusimos Es la neumática De Castor La Super Black 10 milímetros La verdad que está Muy cuidado Y con mucho amor Es la primera vez Que me llaman para un video Así que bueno La verdad que un honor Mi nombre es Lucas Soy de Santa Rosa La Pampa Ya nos vimos en Tranquilauquen Como aquella vez Un Beetle 2015 Llantas 20 Suspensión neumática Tebao Bueno, luces Luces LED Underglow Abajo Giros dinámicos Unos espejos Bueno, que ahora no se ven Básicamente eso Lo que se ve Después no hay nada más Antes de llamar al dueño De este auto Tengo que decir Que la primera vez Que vino de la barría En agosto del año pasado El muchacho tuvo que laburar Por eso no pudo salir en el video Pero bueno Tuvo su revancha Así que Acá va Hola, soy Lucas Mariscal Este es mi Bora Un Bora 2004 1.8T Se le ploteó Un crema Se le colocó Un lip del Jetta GLI Después Zócalo DR32 Y el lip trasero Del GLI también La llanta BBS 17 8x5 Con separadores De 20 milímetros Tanto adelante Como atrás En el interior cuero Nogal Valvula de alivio Y nada más Básico 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 Imagino que lo tenés hace un montón Este auto Si, hace 3 días lo tengo Sinceramente No te puedo contar mucho Es una Passat Variant Trainline 2001 1.8 Turbo Después tiene espirales Heavybach Llantas 18 De Audi RS3 Y como la ves Está impecable ¿Cómo fue? ¿Dónde la compraste? ¿Y cómo fue? Mirá La verdad Fue algo muy loco Porque fue último momento La vimos publicada En Buenos Aires En Munro Y bueno Nos decidimos Lo llamamos al dueño Y ahí nomás salimos para allá Con un amigo Ni un problema Así que bueno Acá está Como fuimos La trajimos Suena linda el Turbo ¿Se puede escuchar? Si, no hay ningún problema Tuve dos Volkswagen Vento Uno de los dos diesel Los dos bajos Obviamente siempre Tuve un Gol 95 También con regulables Impecables Un Asadero baja 206 207 La verdad que he tenido Un montoncito de autos bajos Y encima vendés autos Si, si Obviamente Tengo una agencia de autos VEL Automotores Se llama Acá en la Barría Jugamos de local Acá hoy en día Así que Venimos bien Y la verdad que es un sueño Nunca tuve algo así Así que Acá estamos Re enamorado de la Passat Hola ¿Qué hay? Probando, probando ¿Todo bien? Tenés un megáfono Ahora se viene La parte de los Pseudo rolling Porque tenemos esta cuadra En la S10 El app Se nos va a esconder allá Porque no sale él Ya salió A ver como sale esto Esperá que me carguen la neuma Te jugo con el aire ¿Te quedaste sin aire? Me quedé sin aire Me quedé sin aire Más rápido Vamos Justo venían los chicos caminando Así que bueno Hay que hacerla de vuelta Bueno Terminamos el rolling Fue bastante jugado Y la cagada es que se veía mi sombra En el suelo Pero bueno Muchas gracias hermano Chau chicos Y así como empezó este vlog Dentro del auto De mi amigo Brai Termina este video Con la compañía de Caro Y Billy Así termina este video Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.